Y entre otras informaciones, en máxima alerta la Coordinación de Gestión del Riesgo del Departamento de Arauca y organismos de socorro por la creciente súbita que presentan varios ríos del departamento. Las lluvias se están presentando en la cordillera. Por la creciente súbita que se está presentando en el río Arauca, la Coordinación de Gestión del Riesgo y Desastre del Departamento prendió las alertas a los habitantes de a orillas del río Arauca. Bueno, como tal, hemos conocido inicialmente por parte del IDEAN el incremento súbito de los niveles del río Arauca a través de la estación que se encuentra en el municipio de Arauquita, la estación del Caraván, en la cual aproximadamente sobre la hora de la madrugada del día lunes ya inició un proceso de descenso, pero no alcanzó la cota de alerta roja. Por ende, no se han venido presentando ningún tipo de afectaciones, pues los municipios a la fecha, a través de sus consejos municipales de gestión del riesgo, no han presentado ningún reporte de afectación y pues emitieron las respectivas alertas para comunicar a la comunidad ribereña que reporten cualquier anomalía o situación que se fuera a presentar fuera de lo normal y de la misma manera alertar a las personas que a través de sus embarcaciones navegan por estos ríos. Una de las preocupaciones del gobierno departamental es que la creciente súbita que presenta el río Arauca pueda llevarse un tramo de la carretera en el sector de Peralonso, en Arauquita. Las fuertes lluvias, el incremento tan súbito de los niveles del río conllevó a que los volúmenes de aguas se movilizaran por la cuenca de manera rápida conllevando a que se presentara desbarrancamiento de las laderas, procesos erosivos y deforestaciones por el mismo proceso erosivo y eso se logró evidenciar en el municipio de Arauca con un recorrido que se realizó donde se evidenció gran palizada, grandes cantidades de material vegetal que iban escurriendo por el río Arauca. Eso pues es una situación que preocupa de la misma manera sobre las comunidades teniendo en cuenta que ya muchas de las viviendas se encuentran casi a borde del río y que pues deben tomar las respectivas medidas para salvaguardar su vida. En el municipio de Arauca se suspendió el servicio de agua potable porque a la bocatoma llegó mucho lodo y algunos palos. Efectivamente en el municipio de Arauca se hizo el recorte de la succión de la planta de tratamiento teniendo en cuenta los altos niveles de sedimentación que vienen en suspensión sobre el río Arauca que obviamente conllevan a que esa agua tenga un proceso de tratamiento más distendioso. De la misma manera tratar de salvaguardar estas bombas de succión para evitar de que fuerte cobertura vegetal o fuertes palos logren golpearla y pues averiarla. Las lluvias se presentan sobre la cordillera en el municipio de Saravena. Pues como tal las lluvias se presentaron sobre la zona del pie de Monte Llanero. Es importante manifestar que la zona de Orinoquía tiene previsto el inicio de periodo de lluvias al inicio del mes de abril, pero pues obviamente la zona andina ya viene un periodo de trance entre el periodo de verano y periodo de lluvia, por eso se vienen generando algunas situaciones particulares de lluvia. Estas lluvias se presentaron prácticamente casi en todo el territorio nacional con unas nubes que se encontraban bastante condensadas y que pues obviamente el día de ayer se presentaron ya a generar esas lluvias. Si continúan las lluvias en el pie de Monte, el cauce del río Arauca seguirá creciendo.